El fuego ardía en sus pupilas dilatadas, erguido, frente a una hoguera de Biblias, imágenes, medallas y todo tipo de objetos religiosos que crujían en sacrílega llama. El sagitario rojo Tomás Garrido Canabal imponía una nueva etapa en Tabasco, la época de la persecución religiosa, la quema de santos en plazas públicas y la demolición de iglesias. Estamos hablando de 1923. Siete años antes, en 1916 los esposos Martín Tosca y Donaciana Ábalos recibían en su hogar la pequeña imagen de madera, la Virgen del Carmen, que transformaría durante décadas la vida espiritual y religiosa de la comunidad La Concepción en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. El pasado domingo, el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, fue recibido por cientos de personas de las rancherías Tierra Adentro, San Nicolás, Santa Ana, Jalupa y La Concepción, entre otras. Porras, globos, cantos, pancartas y una gran comida en honor al cuarto jerarca de la Grey Católica Tabasqueña que visita la capilla de la Virgen del Carmen. Sin embargo, la expresión exaltada de ferviente devoción de los pobladores de la ranchería La Concepción es fruto de la semilla de fe cultivada hace 84 años por Aurora Tosca Ábalos, Doña Lolita. Mi abuela Aurora y mi abuelo Amaro, íbamos a dormir con ellos, los empezó a enseñar cómo rezar el Padre Nuestro, cómo hacerlos la cruz. Y decía mi abuela, pidiéndole a la Virgen del Carmen y diciéndole, esta es tu casa ahorita, pero aquí se va a convertir en una iglesia. En 1928, cuando los templos eran derribados, los sacerdotes expulsados, las imágenes incineradas, los hogares allanados, un grupo de jóvenes garridistas llegó a Jalpa de Méndez con la encomienda de incautar todos los santos. Traer a un santo, los llevaban, porque los amenazaban, que los iban a matar, si no entregaban los santos, los santos. Ya cuando ya vino el tiempo, pues, que decía que venían quitando los santos y todo. Quemaban bastantes santos en Alpa, todos los santos, montonaban los santos y le grababan huecos. Ese grupo estaba liderado por Jesús Márquez y por Carmen Guiedra Hernández, quien a su vez estaba enamorado de una de las hijas de Aurora y Amaro, dueños de la imagen de la Virgen. Y en un acto de traición a los camisas rojas y de fidelidad a sus sentimientos, se adelantó a su grupo para advertir a doña Lolita que escondiera la imagen. Pero por ahí, por ahí uno de los líderes y de los jefes que autorizaban la quemada para tal comunidad enamoraba a una de mis tías, a una hermana de mi padre. Y ese fue el momento o la persona indicada para que le dijeran a mi abuela que la enterraran o la escondieran, porque si la encontraba la iban a quemar. Le digo allá que no tenía imagen, que no tenía ahí, y Carmen Guiedra y Chucho Mar, que eran los que le buscaban los santos. Y le dijeron a mi abuelita, no doña Lolita, no tengo usted miedo, no vamos a decir nada. Dije, escóndenla bien y no decimos nada, que no tienen santos. Ese oasis de fe era ajeno a la situación general del Estado. Se prohibió el uso de cruces sobre tumbas, las fiestas religiosas fueron sustituidas por ferias regionales. Se cambió la designación de todas las rancherías, pueblos, villas y ciudades que llevaran nombres religiosos. Y se les puso el nombre de héroes, artistas y pensadores. Se prohibieron todos los escritos que hicieran referencia a Dios. Está tan claro que esto era terreno de agua, en lugar de enterrarla se la llevaron a una montaña. Y le hicieron una casita allá, y le hicieron como un tapán con un tapezco, puro palo para ponerlo ahí. Y ahí se llegaba a hacerle sus rezos, en diferentes días de la semana, mi abuela, con sus hijos, mi abuelo. Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, fue una lucha tremenda para que no cayera en manos de los que más dan. En 1939, cuando el garridismo había concluido, la Virgen del Carmen fue llevada nuevamente a casa. Cada 16 de julio, Doña Lolita realizaba festejos a la Virgen. Que todos los días hacía su rosario de noche, cantaba y se oía hasta allá. Pero entonces la abuelita de ellos, Doña Aurora, esa se ponía a rezar, a rezar, pero a rezar, a cantar, rezaba, cantaba. Y decía ella que la quería ver en su ermita, que no se le cumplió. Y le dejó, recomendaba a mi tío Pepe que le hicieran su ermita. Y él fue que empezó el trabajo de la ermita. Fue en 1950 cuando el cura Víctor García Pacheco, párroco de la Iglesia Central de Jalpa de Méndez, viajó a caballo hasta la ranchería La Concepción, movido por la historia de fe de Doña Lolita. Lo hizo para oficiar la celebración de la palabra en su hogar. Ese día, y al sentir el ocaso de su vida, Lolita tomó la decisión que transformaría la historia de fe. No solo de su familia, sino de su comunidad. Donar tras su muerte, su modesta vivienda de madera, para que se convirtiera en templo de veneración a la imagen de la Virgen del Carmen. Que esta casa, cuidadito la quitaran, porque esta casa era para la Virgen. Aquí iba a dejar su Virgen, y aquí, aquí, aquí. Recuerdo desde cuando se empezó a construir aquí, pues como templo, pues que la señora Aurora Tosca falleció, pues ya dejó su casa, pues que dijo que aquí se iba a venerar la Virgen, pues como para una iglesia, pues que se le hiciera su iglesia aquí a la Virgen. Esto va a ser tu iglesia. Aquí va a haber luz eléctrica, aquí van a venir muchos carros, van a haber muchos sacerdotes, obispos, que vengan a oficiarte la misa. Te puedo hablar de unos 60 o 70 años, y hoy esto es una realidad para nosotros. Si el grano de trigo muere, da fruto. Escribe el evangelista bíblico Juan, en 1970. Lolita dejó de existir, pero los frutos de su fe empezaban a brotar. En principio se formó de, como le diga, de madera, pues así de, ajá, sí, sencilla. Después ya se fue construyendo de material, pues, sí, poco a poco. Porque la casita que los señores dejaron era una casita, pues así igual, pues, de madera, nada más que tenía la tejita de barro, pues. De la tejita de barro, decía que cuidadito su virgen, que aquí iba a estar, y que aquí le iba a dejar, y ver, gracias a Dios, se cumplió, y aquí está. Y qué bonito, ¿verdad? Eso es lo que le dio, que gracias a Dios. Corridas de toros, carreras de caballos, palo encebado, callo enterrado, y una creciente feligresía, se hicieron comunes cada 16 de julio, a partir de 1978, cuando se realizó la primera celebración oficial en la ermita de la Virgen del Carmen. El Espino, albercas en lo más íntimo de tu ser, una llamada, una invitación, un grito que Dios quiere ofrecer a cada ser humano. Está Jesucristo en el corazón de cada uno de ellos, y la alegría de la Eucaristía y el fervor con el que adoran a Jesucristo nuestro Señor, y que juntos lo hacemos. La señora Aurora dejó su fe firme aquí, una semilla que dejó, A diario oraba, y esa oración llegó a la comunidad, que así sigue, va creciendo. Que vuelvo a repetirle, a darle las gracias, porque al pasar a ser de la comunidad, la comunidad entera está viviendo estos acontecimientos. Vendamos, pues, y que sepamos vivirlo, amarnos unos a los otros, porque esa viejita Lolita era muy buena de ver, bendito sea Dios. Es un milagro del Señor, pues, que se escapará, pues, para que la estuviéramos venerando hoy, todos los años, pues. En este sacramento, transforma a tu señora y la gente de tu hijo, para que participe el juntamiento de las nueve gracias. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso. Comunicación.